...y más pequeñitos de la institución, ahí están los bebés de un y dos años, recibimos un fuerte bote de trabajo, por favor, a los bebés, a los más pequeñitos, que también se están presentes, ahí están, miren los bebés, están hermosos. Ahí están los papitos, por favor, al papito le solicito que por favor, si va a filmar lo haga por atrás, para que no ponga el desorden, las profesoras van a ir adelante, por favor, muchísimas gracias por el apoyo. Los papitos de Rodrigo, por favor, se pueden sentar, gracias, mi Silvia, apóyeme ahí por favor, ya. Nos vamos a ubicar, ahí está, listo. Bien, chicos, miramos a los papás, miramos a los papás, ya, ahí estamos. Ahí están, mirando adelante, chicos, vamos a cantar fuerte, ya, vamos a cantar fuerte para que los papás escuchen, vamos a cantar fuerte para que los papás escuchen. Muchísimas gracias por el apoyo, muchas gracias papito. Por favor, papá, tenenos trabajar las profesoras, ya, ahí estamos. A ver, chicos, vamos a cantar fuerte, ya, vamos a tomar fuerte la canción que hemos estado ensayando, ya, vamos a cantar fuerte, ya, vamos a cantar fuerte. Vamos, 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 vamos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Voy a contar, feliz Navidad, pero espero años que no entiendan. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas. ¡Feliz Navidad, por los votos! ¡Feliz Navidad, por los votos! ¡Feliz Navidad, por los que la hay en felicidad! ¡Feliz Navidad, por los votos! 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 ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Como brillan las estrellas en la noche de amor Porque el niño mar bendito en la tierra nació Como brillan las estrellas en la noche de amor ¡Fuerte! Como brillan las estrellas en la noche de amor Porque el niño mar bendito en la tierra nació Como brillan las estrellas en la noche de amor Porque el niño mar bendito en la noche de amor Porque el niño mar bendito en la noche de amor ¡Bravo! ¡Por favor, para nuestros niños! De 1, 2, 3, 4 y 5 años Muchas gracias, chicos Lo han hecho bonito Ahora nos vamos a retirar ¿En dónde? 5 años Mamita, por favor, para irse retirando Vamos a caudar Los niños van a volver a su sauna, por favor Vamos Ahora sale el salón de 4 añitos ¡Ah, muy bien! ¡Ahí está! ¡Vamos a la otra mamá! Ahora Los niños de 3 años Vamos con los niños de 3 años Vamos con los niños de 3 años ¿Estamos poniendo no volver a una? ¿Vamos a volver a salir? ¿Vamos a volver a salir? Ahí está Vamos a hacerlo bien ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos a las tolas, chicos! Ahí están los más bebes que van Ahora sí Nos vamos a continuar ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ste todosácoregamos! ¡ este son los duentes! que ayuda a Papá Noel a hacer los regalos de Navidad, tibitita, pibitú. Ellos son pequeñitos que ríen un poco fije y sus suavecas son puntiagudas y sus zapatos también. Tibitita, pibitita, 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 pibitita. ¡Maravillosas! ¡Muchos codecitos sapatos! ¡Poleache a Martín en la quimpe, amor, ya! Ellos trabajan con muchas caras y ayudan a Papá Noel. Trabajo todo el año y al llegar a Navidad, los juguetitos listos están cantando los muros deattformo. Kiki-tta, 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 kiki-tta Kiki-tta, kiki-tta, kiki-tta compensation y attribute ¡Gracias! ¡Gracias!